¡Wepa! 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 ¡Y este es el ritmo que a ti te gusta! ¡Muévete! 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 ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Vueltacita! 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 ¡Oye neta! ¡Categóricamente superior! ¡Dulce corazón de Chipón! ¡Legredera de los Andes! ¡Muévete! 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 Ahora que harás con tu triste vida, ahora que harás con tu triste suerte Me buscarás cuando te hagan llorar, te llamarás cuando te hagan sufrir Ahora que harás con tu triste vida, ahora que harás con tu triste suerte Me buscarás cuando te hagan llorar, te llamarás cuando te hagan sufrir ¡Ey! ¡Sí! ¡Es el violín Luis Muleje! ¡Con imagen de Pugio! ¡Ey! ¡Sí! ¡Vamos Vicky Peñejo! ¡Ese bajo! ¡Ese bajo que suene! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Ese colito dice! Dulce corazón, dulce corazón, dulce corazón, dulce corazón, para bailar, para gozar, ¡Perú!